No me da la sensación que pasé con Rapalino. ¿Sos hincha de River? Sí. Sí, claro. ¿Ya no dirigís más? No. Si no, no hubiese ido a la cancha. ¿Cuándo te...? ¿Pero qué tienen de baja? El... yo pasé una lesión... Tengo un pubalje hace dos meses. Sí. Yo entrené hasta el 30 de agosto. Terminé en septiembre, terminé el 30 de agosto. Pasé por la RT la lesión, como corresponde. Sí. Me la tomaron la RT. Y automáticamente un jueves, eso fue un martes, un miércoles, el jueves cuando fui al entrenamiento, los muchachos de la custodia de la puerta de AFA me dijeron que el gerente de recursos humanos de AFA, Macitelli, había dado la orden de que yo no podía entrar. Digo, mirá que estoy lesionado, estoy recuperándome una lesión. No, pero hay orden de que no podés entrar al cancha. ¿No podés entrar a AFA vos? A AFA sí, al predio 6. Al predio 6 no podés entrar. Y bueno, nada, dije, bueno, listo, no hay ningún problema. Sigo con la recuperación, obviamente, y empezamos las cartas de documento, como corresponde. Después de 25 años... ¿Estás en juicio con la AFA o empezando un litigio? Empezando un litigio. Che, ¿y la primera vez que fuiste a la cancha a ver a River? La primera vez en 20 años. ¿En 20 años? Sí. ¿Y por qué te tapaste? Porque queríamos disfrutar con Matías solo, y sabía que si yo iba... Matías, ¿quién es tú? Matías es el más grande. ¿Más grande? ¿Qué vos conocés? Sí, sí, yo lo conozco. Yo lo conozco en La Placida. Sí, sí. Ahora me sorprendí. Matías es el más grande. No sabía que eras hincha de River. ¿Qué te ríes? Otro puede ser. Vos no creo que no sea. Entre nosotros. Sí. ¿Un penalcito? ¿Se escapaba? No. No. No hay chance. ¿Cómo no hay chance? No hay chance. Futbolísticamente me equivoqué una vez sola. Con un penal con River. Contra gimnasia a Jujuy. Crivelli era el arquero. Hace poco... Y Aumente me dijo, Aumente me dijo, no, 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 que no era. Sí. Y yo ya lo había cobrado. Me equivoqué. Después nos juntamos con Crivelli, porque justo es un amigo de un amigo nuestro que va a la playa, y obviamente me disculpé. Estabas dirigiendo a Rive, gol de Rive. ¿Metías un punito así? No, no, pero no lo metí. ¡Venga para acá! No. ¿No? ¿Pero te ponías contento? No, acá. ¿Cómo te da? ¿Interiormente? ¿Dirigiendo el partido? ¿Cómo me amargaba cuando... ¿Cómo te da la estadística? ¿Dirigiendo el partido o antes? No, no, dirigiendo. Gol de Rive. ¿Te ponías contento? Dirigiendo. ¿En un lugar? ¿En un lugar? ¿Cómo te vas a poner contento? Si sos hincha, ¿cómo te vas a poner contento? El error es ese. Como si... A mí me tocó dirigir Rive en la nube, muchacho. Perdió 2 a 1 Rive. Y fue a jugar a promoción. O sea... Rive pateó una vez sola al arco. Creo que un tiro libre de la mela, pagó en la barrera. En Rive te querían. Te querían. ¿En Rive? Sí, me querían. Sí, me querían. Sabiendo que... Sabiendo, sabiendo que de 32 partidos ganaron 9. 9 o 10. A ver... Yo digo que siempre... Yo digo siempre lo mismo. Boca... Boca... A mí me tocó una de las mejores épocas de Boca, como árbitro, digo. Y la peor de la historia de Rive. Mm-hmm. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.